Saludos amigos de TUDN Digital con información fresquecita de esta novela entre Alexis Vega y también el rebaño sagrado y es que nos hemos enterado que siguen las negociaciones con el tema de la renovación del contrato del todavía jugador Rojiblanco. Hay que recordar que su contrato vence hasta diciembre del 2022. Bueno, ¿cómo están las cosas? Hasta el momento la directiva Rojiblanca le ha ofrecido un incremento salarial de más del 100% de lo que está percibiendo actualmente. Así es que bueno, en Chivas no tienen la intención de dejar ir al jugador, quieren que permanezca con la institución del Guadalajara, incluso el cuerpo técnico está contando con él para el próximo campeonato. Hasta el momento el único elemento que está ya como nuevo jugador del rebaño sagrado es Roberto El Piojo Alvarado, quien ya realizó exámenes físicos, exámenes médicos, incluso ya se enfundó también en los colores Rojiblanco. Así las cosas con la telenovela de esta renovación del contrato de Alexis Vega, que insisto, sigue negociando con el club y más adelante les tendremos quizá más información dependiendo cómo se vaya moviendo toda esta información. Saludos a todos, no se despeguen de las plataformas de TUDN.